hola buenas hoy vengo a enseñaros una cosita concretamente estos días ha sido el aniversario de pacman el 40 aniversario concretamente y he dicho me voy a subir al carro de las celebraciones cosas que nunca hago pero bueno ya que por una vez lo pillo al día lo voy a hacer el pacman quien no conoce el pacman boca 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 entonces hace tiempo salió una edición limitada de del arcade en colaboración con un school banda y sacó es una recreativa o un cuarto del tamaño original no voy a poder tener nunca en principio la original ni por espacio ni por dinero ni porque tampoco me interesa me gusta siempre ha jugado pero no vale la recreativa original antes tendría el long y con nosotros cantar entonces salía una edición limitada con un school muy chula a un precio bastante carito hay que decirlo pero es muy de muy buena calidad y limitada costaba 180 180 euros aprovecho para deciros que os lo voy a enseñar y si os gusta estos días creo que estaba limitada 10 mira todo el mundo y aún quedaban porque claro es un producto caro no es para todo el mundo y estos días está rebajado en la página de banda y nanco creo a 135 140 euros sigue siendo un precio caro pero bueno si eres muy friki y te gusta mucho este tipo de productos o coleccionas cosas de videojuegos hombre considero que es un producto muy chulo para tener así que no me ando más por las ramas y os enseño un poco la caja viene en esta caja tan chula collectors edition esto es lo que vendría en la caja la reproducción del cabinet a tamaño un cuarto vale viene una moneda conmemorativa y es simple muy chula la verdad no muscul es la marca lo he dicho en colaboración con van de hay que decir que ésta y esta compañía tiene algunos cabines más creo que el esteroides y el centíferes pero bueno no me lo voy a hacer todo lleva un certificado de autenticidad yo tengo la 1668 que demuestra que es limitada un cable usb para corriente y una moneda conmemorativa de esta edición que salió a ver si la puedo sacar en esta cajita imitando muy bien la pantalla y no sé si se verá muy bien pero bueno es una pantalla del pacman con la calavera de la compañía muy chula vamos a ir y vamos a sacar lo que es el cabinet y de con 2 por sacos muy buenos para que no sufra daño pues esto es la máquina veis no es tamaño real ni por asomo vale pero es un tamaño un cuarto de la real y además tiene la forma original del cabinet con sus características curvas era así no como aquí veíamos las arcades nuestras videos son y que eran para nuestro mercado y así era originalmente está muy chula además es madera así que muy bien no sé si se aprecia bien por dentro si aún tengo el plástico puesto de la pantalla vale porque las veces que la he conectado no le quería sacar el plástico para tenerla en las mejores condiciones los artes del lateral aquí detrás pues con los respiradores típicos de las arcades el botón de encendido y el volumen porque parece que no pero peta cosa mala y aquí en la toma de corriente y aquí en la toma de corriente el otro lado el otro arte arte aquí las botoneras que son funcionales vale lo que se puede oír y los botones no hay mucho más así que voy a intentar ver si la monto ahora un momento y os enseño cómo funciona vamos aquí aunque sea un poco peligroso voy a poner aquí que tengo un enchufe vamos a quitar aquí toda la torre de amigos de mario los vamos a echar a un lado los vamos a mirar todos todo el polvo que se hay ahí vale reconecto tengo un cable aquí que no es el que viene pero porque ya sabía eso sí hoy en día todos los productos los venden sin esto solo el cable joder que cuesta poner esto si vale todos tenemos pero es una mierda no tiene no tiene mucho más vale conectas la máquina voy a sacar esto un momento para que no veas y luego se lo volveré a poner con cuidado y a ver el volumen si lo he dejado el mínimo por el máximo los créditos creo que se oye bastante bajamos el volumen y veis que va bajando vale y ya pues ya saco soy muy malo eh que no lo pensé ahí una cereza un pantalma otro pantalma muerto tremendo veis el panel está iluminado está chulísimo pues el mando no tiene mucho más pues una palanquita que se mueve hacia un lado y 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 entonces detrás está el enchufe y ese día se ilumina el panel la marca de nune school pacman carga al arcade como cualquier recreativa y los blinky pinkie inky clay y pacman andan de 40 aniversario le metemos créditos si uno o dos jugadores aquí evidentemente no se trata de eso y ya pues le das a me parece un producto tremendo y muerto vale es un poco con la cámara la pantalla se ve muy bien y el sonido y todo está de puta madre y mola mucho así que esto es lo que os quería enseñar también podéis jugar a los clásicos con recopilaciones como esto siempre mola más tener una recreativa con las sensaciones son bastante mejor tamaño normal mejor pero mola mucho mucho hasta luego 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 hasta luego